Música Gente, bienvenidos De verdad, muchísimas gracias por estar Por aquí, bienvenidos Espérate, eh, donde está? Aquí, sonido, vale Eh, volumen, voy a quitar un poquito Así Y así, vale Es que si no, me Oye Me mola mucho esta skin, eh Esta skin de Ana Me mola bastante Y encima hace sonidos diferentes Bueno, pues gente, bienvenidos Bienvenidos un día más Aquí en el canal, de verdad Muchísimas gracias por el apoyo Diario, de verdad Cago en todo No puedo tanto, eh Me cago en todo Me está poniendo nerviosa Me cago en todo Me está poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa Eh, no Eh, no Yo con Ana Aquí, no Con Ana aquí Lo siento Pero no puedo What? ¿En serio? ¿En serio? Todo el mundo Se está yendo Opa Ven, ven Es que De verdad, eh Tú a quien quieres Venga Vamos a ver Espérate un momento Opa Tío Que me vienen todos A por el beat Venga Yo te quito vida No te preocupes No te preocupes Vale, venga Venga, Lucio Ven aquí Te voy a Te voy a estar pegando También, eh Vale Aquí está Bueno Gente Bienvenidos A vuestra Moira De Vuestro support Moira De confianza Uy Que mal Lo he puesto Por Dios Tío Eh Como se nota Que son jugadores Nuevos Los que también Vienen Cago en todo No quería tirar La ulti Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh What Me estás diciendo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Me estás diciendo ¿En serio? Bueno Bueno Ya sabéis Que mi Moira Hace Cura Y todo Mi Moira Es lo más Tío De verdad Eh Que no puedo Con todos Gente Que no puedo Es que Están Es que no se puede Gente Guau Ocho Asesinatos Se racha Pero es que No lo sabe No se sabe No se puede Tanto Vale Vamos Para allá No 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 Vale No Mierda Se ha ido Para allá Estar fuera Estar fuera Estar fuera ¿Dónde está? Vale Por aquí Vale Subimos 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 Venga Venga Muy bien Muy bien Voy Voy Espérate Que no tengo Tanto Ay De verdad Que Que Socorrito Buah Al final Quería coger Ana Pero Me parece Que Ha ganado Moira Es que Gente ¿Dónde? Saludos Eh Un Hamster Lleva Esta Eh No No Me había Ayud No Me había Ayudado Un Cuento No Lo sé Bueno Gente Ya Sabéis Vuestra Super Moira De Confianza Que Oscura What Estas Ostras No Voy A Decir Nada Vale Vale ¿Dónde me lo ha puesto? Aquí uno Y aquí otro Tío ¿En serio Me estás diciendo? Vale Vale Tío Que no puedo Pero Lo que ha hecho La La diva Esta No sé Yo Eh Vale Venga Vale Tío Que tenga que estar Yo aquí Contra todos Ayudando Es que no puedo Es que no se puede Tío No se puede Es que no se puede No se puede No se puede Uy Va Va Esta gente va perdida Ostras Que Son nuevos Mi equipo Es nuevo Tío Que no te vayas Que te estoy curando Hijo mío No te vayas No te vayas Eh Aquí hay De los dos Equipos Tío Que no te vayas Coñis Me estás poniendo De los nervios No te Ponga Venga va Vamos a bailar Es que Dudabas Acaso Ahí está Hombre Es que No se puede Tío No se puede Mírala Déjame que te cure Si te estoy curando Ay 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 En esta partida La mayoría eran nuevos A ver Míralo Míralo Jugada destacada Ahí Me ha destacado Este momento A ver Lo he hecho bien Es que Esa Widowmaker Es Serota Bueno Un minuto Ha sido esto Que rabia Me ha dado Me he puesto nerviosa Yo No doy ni una No doy ni una A ver Todos de uno Todos nuevos Pero bueno No pasa nada Gente Ya sabemos Por qué La mayoría Nuevos Que también Es la novedad ¿Por qué? Porque Eso Steam Lo ha puesto Otra vez Muchos jugadores Que antes No estaban jugando De hecho Ha habido El review Bombing Que han puesto Reseñas Muy negativas Que creo que Ha llegado Hasta el top Uno De reseñas Negativas Yo Este juego No lo veo Para reseñas Negativas Bueno Yo creo que Es más Por la gente Que cuando Estaba jugando Overwatch 1 Pues le tomó Un poco De tirria Así Pero realmente Este juego Ha evolucionado Del 2006 Al 2023 Creo que Ha evolucionado Para bien No sé vosotros A ver También os digo Una cosa Estoy jugando Menos de un año A Overwatch Llevo unos meses De hecho En diciembre Haré El año Que juego A este juego Que la verdad Es que A mi Me gusta Bastante Mucho De hecho Con la Moda de historia Incluso Me ha llegado A estar Hasta Los pelos De punta Ya os lo he dicho En los vídeos Que Lo he visto Así que Gente Muchísimas Gracias Por suscribiros Por darle Like Por comentar Por todo El apoyo Que me deis De verdad Estamos Paso de batalla Y al nivel 57 Si sabéis Porque Bueno Si sabéis Estoy a tal nivel Aquí Porque Bueno También me compré El paso de batalla Con las skins Y te daban 20 niveles Pero también 5 niveles Gente Están con Amazon Prime Si tenéis Twitch Y Amazon Prime Ligado Pues podéis Reclamar Los 5 Sabéis que En la anterior Temporada Pusieron Que era El Reinhard Maquinista Y ahora Pues están Regalando 5 niveles Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Y vamos Ya rumbo A los 700 Suscriptores Cuando Lleguemos A mil Suscriptores Gente En cuanto Vosotros Lleguéis Vamos A subir Los Vídeos Con Mi Cara Solamente Digo Eso Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En el Présimo Vídeo Chao Chao Vídeo 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 Gracias por ver el video.